Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Ruth Salas. Desde Connecticut para todo el mundo de habla hispana. Desde Connecticut para todo el mundo de habla hispana. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. La cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Los cachivaches son los objetos que guardamos y vamos acumulando en algún lugar de la casa. Aunque sirven para poco o nada, nos negamos a echarlos a la basura. Los conservamos con el argumento de que en alguna ocasión nos serán de utilidad o por el valor sentimental que les adjudicamos. Los tiliches son verdaderos tesoros para nosotras. Conozco a una mujer que guarda celosamente los apuntes de toda su carrera universitaria, aunque ya han pasado más de 30 años desde que la concluyó. Otra amiga conserva las cobijas con las que envolvió a sus hijos cuando nacieron. Es madre de 5 hijos y el mayor ya tiene 25 años. Podrás imaginar cuántos años ha guardado esos tesoros. Estoy casi segura de que toda mujer tiene un buen arsenal de cachivaches a los que no quiera renunciar. Parece ser que esta misma actitud la trasladamos a nuestra vida emocional. Somos propensas a guardar en el cuarto de los cachivaches de la mente recuerdos, sentimientos y emociones. Esto no tendría nada de malo si tan solo conserváramos recuerdos agradables y emociones positivas. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que acumulamos son sentimientos y emociones destructivos, como rencor, sentimiento, dolor e incluso odio. Cuando la mente se llena de cachivaches emocionales, es imperativo hacer una limpieza y poner en orden. De lo contrario podemos enfermarnos y morir. La escoba emocional entra en acción cuando sigues el consejo del apóstol Pablo. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pensar bien con respecto a nosotras mismas y acerca de los demás, poner nuestra mente en sintonía con la del Creador, confiar en su poder restaurador, alabarlo, pues por su gracia tenemos libre albedrío. Todo esto nos permite escoger nuestros sentimientos, emociones y pensamientos. Cuando tu mente se llene de oscuridad, cuando tu corazón se niegue a perdonar ofensas, cuando no seas capaz de disfrutar las bendiciones cotidianas que recibes de Dios y reniegues de la vida, es momento de mirar hacia adentro, abrir y limpiar todos los rincones de la mente. Con la ayuda de Dios podrás hacerlo. ¡Qué hermosa lección la de esta mañana, queridas amigas! ¡Qué hermoso saber que tenemos un Dios que puede ayudarnos a limpiar cualquier pensamiento negativo, cualquier recuerdo que pueda lastimarnos! ¡Que el Señor te bendiga este día! ¡Y nos vemos el día de mañana! Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevociónMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias por ver el video!